Íñigo cumple la última voluntad de Matilde y se casa con ella antes de que pueda fallecer, mientras que a Jacobo se le traga la tierra. En la semana del 13 al 17 de mayo en La moderna. Íñigo cumple la última voluntad de Matilde y se casa con ella antes de que pueda fallecer, mientras que a Jacobo se le traga la tierra. En la semana del 13 al 17 de mayo en La Moderna. Íñigo no asume que Matilde pueda estar a punto de morir, todo lo contrario que Clarita, que cada vez ve más claro que su hermana corre serio peligro. Mientras tanto, Sagrario es contratada como sustituta de Pietro en el Salón de Té. La mujer entabla buena amistad con Esperanza, pues ambas tienen una forma de ser muy parecida. En cuanto a Teresa, la encargada le confiesa a Trini que el invento en el que está trabajando Mario es un teléfono sin cables. Paralelamente, Doña Lázara hará el inventario por su cuenta, dejando peor que mal a su compañera. Antonia, por su parte, está sumida en la pena debido a su alejamiento de Pietro por su inminente viaje a Italia. Entre tanto, en el Madrid Cabaret, Marcel comienza a pedirle más y más cosas a César, que una vez ha entrado por el aro, ya no puede dar marcha atrás para librarse de él. Y Doña Carla ordena a Medina perseguir a Jacobo, que vive ajeno al peligro que le acecha. Matilde va de mal en peor y comienza a sufrir alucinaciones, confundiendo a Marta con su hermana Luisa. Mientras tanto, en el Salón de Té, Antonia y Pietro acuerdan mantener su relación a pesar de la distancia. Los compañeros del pastelero le preparan una pequeña fiesta de despedida antes de dejar la moderna. Por otro lado, las revueltas en las calles son cada vez más agitadas, pues España está viviendo un cambio social y político muy importante. Esto preocupará a Celia y Laurita, que temen por la seguridad de su exposición de fotografía. De hecho, es la presencia de César Morel la que ahuyenta a unos maleantes que quieren destrozar el trabajo de la amiga de Laurita. A César Morel, no obstante, le crecen los enanos, ya que el uso que está dando al Madrid Cabaret para traficar con vinos le va a traer más de un problema. Aunque para problemas, los que se le vienen encima a Jacobo. Doña Bárbara y Doña Carla se felicitan por el tortuoso destino de Matilde y Jacobo, convencidas de que su plan ha resultado un éxito. Sin embargo, Íñigo no se rinde y busca a un tercer doctor que pueda dar con el tratamiento que salve a Matilde. Todos en la corrala y en la moderna están muy preocupados por ella. Además, Jacobo está desaparecido. Mientras tanto, en el salón de té, los compañeros de Matilde dudan acerca de invertir en el negocio de Mario, al tiempo que Pietro pone rumbo a Italia tras despedirse de Antonia y Marta. Marta, precisamente, le plantará cara a Felisa, la vecina chismosa de la corrala que trata de hacerle la vida imposible. Y en el Madrid Cabaret, César continúa a merced de Marcel, que no deja de exigirle cosas cada vez más turbias. Volviendo a la corrala, y en vista del empeoramiento de Matilde, Íñigo decide llevar a cabo su última voluntad. La última voluntad de Matilde no es otra que casarse con Íñigo. La dependienta comienza a asumir que su muerte está cerca, pero a doña Carla le parece una eternidad cuando Medina le confirma que aún sigue viva. Antonia y Marta se encargarán de todos los preparativos para el gran día. En la moderna, Don Fermín felicita a Laurita y Celia por la exposición de fotografía. Tan contento está que les encarga una nueva campaña publicitaria en la que les pide fotografiar a los empleados del local. Mientras tanto, en el Obrador, Sagrario y Esperanza comienzan a tener sus encontronazos, al tiempo que Miguel y Trini tendrán un susto, y no de trabajo precisamente. Paralelamente, en el Madrid Cabaret, César descubrirá a un ladrón que se escapará delante de sus narices. Rápidamente, atará cabos y pensará en Marcel. Doña Bárbara comete el error de dejarse ver por la corrala y eso enfurece a Íñigo, que la quiere fuera de su vida. Doña Bárbara advierte a su hija de que se está dejando llevar por los sentimientos. Por si fuera poco, Matilde ha empezado a mejorar, aunque Jacobo sigue sin dar señales de vida. Pero por poco tiempo, ya que, supuestamente, el falso hijo de Don Jaime consigue enviar un telegrama desde donde quiera que esté. Mientras tanto, César contrata a Marta como encargada del guardarropa del Madrid Cabaret, aunque a Antonia no le hace ninguna gracia que la jovencita trabaje de madrugada. Y en la moderna, Esperanza y Sagrario son tan parecidas que no dejan de discutir, al tiempo que Miguel, Cañete y Elías siguen soñando despiertos con que Mario les hace ricos. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.